Hola, buenos días. ¿Qué nos trae Ronda Fitur? Ronda Fitur trae siempre mucha alegría, muchas ventanas abiertas para todo Fitur y para todo el mundo que nos vea, que sepa que estamos en Fitur, donde nos encontramos con unas paisajes maravillosas, unas vistas que son panorámicas, de las más bonitas que se pueden mostrar ante unos ojos humanos, para que sepamos lo que tenemos en España y en todo el mundo entero. Así que nos encontramos en Fitur un año más, esperando de que todo salga como realmente queremos que salga, bien, y que tengamos una acogida como siempre tiene Fitur, que es un año más de los que ya tantos son los que lleva, y que sigue sumando siempre para bien de todo lo que es la organización de Fitur y todo lo que se hace. Leocario, la persona que vaya por primera vez a Ronda, ¿qué ronda le harías? Hombre, yo en Ronda hay muchas cosas bonitas, como es todo lo que es Ronda, Ronda una ciudad encantadora. De hecho es que hay una frase que dice, buscaba una ciudad soñada y Rirke la encontró, que era Ronda, ¿no? Y entonces allí se quedó. Ronda es para quedarte. Ronda hay unas vistas maravillosas, unos paisajes, una cultura, una gastronomía, sobre todo la Casa del Jamón, que es donde yo recido, ¿no? Y tengo nuestra de eso, donde hay un museo, hay un todo dedicado a lo que es la chacina de la tradicional matanza antigua y todo eso. Bueno, Ronda es una maravilla, por su gente, por su colorido, por su naturaleza y por todo ello. Muchísimas gracias y, bueno, quería decir, Fitur es lo que nos encanta a todos los rondeños, porque nos vemos cada año y siempre para el bien de todo. Muchas gracias. Gracias, vamos a ver.